Nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Florencia Uba, a la doctora Florencia Uba que viene a hablar de trastornos de bipolaridad. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Con gusto saludarnos. ¿Qué es la bipolaridad, doctora? ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad crónica, episodica y recurrente que afecta el estado de ánimo. Ajá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Se da por episodios, los episodios pueden ser episodios de manía, episodios de depresión o episodios mixtos. Y lo característico es que entre los episodios el paciente tiene un estado de ánimo normal, ¿sí? Que nosotros llamamos eutimia. Ajá. Lo importante de esto es que esta enfermedad puede afectar la funcionalidad del paciente, ¿sí? Por eso es muy importante el abordaje interdisciplinario e integral de la persona, del paciente. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son los... Primero, ¿qué es la depresión en este tipo de trastornos? ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno... Hablamos de depresión, ¿no? Sí. Como había dicho, los episodios pueden ser depresivos, serían como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Episodio depresivo o maníaco. ¿Han hablado en algún momento acá de depresión? Sí, es verdad. ¿Algún colega? Sí. Pero bueno, los síntomas depresivos son aquellos pacientes que presentan el síntoma fundamental, si se quiere, es la tristeza, ¿sí? La tristeza vital. Esos pacientes que aparecen con esos llantos permanentes, el llanto fácil, aunque a veces aparecen pacientes que tienen como una incapacidad de llorar, ¿sí? Hay angustia, pero no se puede llorar. Exacto. Vienen y dicen, doctora, no puedo ya, no me quedan lágrimas, no puedo ni llorar, ¿sí? Son pacientes que vienen con esa sensación de desesperación, de desesperanza. La mañana para estos pacientes es algo insoportable. Amanece y sienten como, ¿qué voy a hacer? Otro día más de sufrimiento, ¿se entiende? Ajá. Aparecen estas ideas de culpa, de autorreproche, de sensación de falta de motivación, de anedonia, de no tener ganas de vivir. Todo lo que antes los motivaba, dejan de sentir ese deseo por las cosas. Pacientes que les gustaba su profesión o su oficio, ya no sienten ganas de hacerlo, pierden el deseo. Correcto. Eso sería lo que tiene que ver justamente con la depresión. La depresión. Y lo que tiene que ver con las manías que usted mencionó, ¿cuáles serían? Sería como el otro extremo, ¿sí? Pacientes que habíamos dicho que es una alteración en el estado de ánimo. Entonces la afectividad, el ánimo, está en más. Así como en la depresión está en menos, está exacerbado. Entonces aparece la euforia, ¿sí? Son pacientes que están excesivamente alegres. Entonces uno los ve eufóricos. Tienden a hacer cosas por demás. A veces uno los ve hasta en las vestimentas, como por ejemplo en el depresivo. Uno ve hasta en la cara, en la postura, pacientes que vienen al consultorio encorvados con la expresión casi sin expresión, diríamos. En la fase maníaca o hipomaníaca aparece todo lo contrario. Son pacientes que están exacerbados. Incluso en la vestimenta, en las mujeres aparece mucho, se maquillan mucho, se visten con colores vibrantes, tienden a hacer un montón de cosas. Aparece acá gastos excesivos, compran de más, por ahí a veces tienden a tener algunas cuestiones de desinhibición sexual. En muchos casos aparece también consumo de alcohol, consumo de drogas, irritabilidad, agitación. Son pacientes que hablan, 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 parece que se yo en este momento. No, eso, digamos, son datos que nos pueden llevar a decir que una persona sufre un trastorno de bipolaridad. Sí. Obviamente hay que diagnosticarlo profesionalmente. Claro, lo que pasa es que... Son síntomas como para... Sí, a veces uno tiene estas cuestiones en el estado de ánimo, a veces uno ve a un jefe que en un momento hace un chiste y al otro, al rato se pone de mal humor, uy, este es un bipolar. Bueno, no. Claro. Tampoco es así. Uno puede tener alteraciones en el estado de ánimo que son normales. Correcto. ¿No? ¿Y dónde empieza la anormalidad? Bueno, eso... Esa anormalidad tan subjetiva, pero que ustedes los profesionales saben diagnosticarla. Claro, no es tan fácil, hay que hacer un diagnóstico en un consultorio, pero obviamente hay oscilaciones en el estado de ánimo que son normales. Estos son cuadros que hay que hacer un diagnóstico con un profesional. Y cuando esto se diagnostica, ¿cuáles son los tratamientos, doctora? Bueno, primero es importante, más allá del diagnóstico, poder hacer prevención. Ajá. ¿Sí? ¿Se puede prevenir? Sí. O sea, una vez que está hecho el diagnóstico, lo importante es poder prevenir estos episodios. Esos episodios. Ahora, claro que acepte ir porque, bueno, intenta sentirse mejor, pero cuando el paciente está excesivamente bien, se siente bien de ánimo, quiere hacer mil cosas, se siente genial, es muy difícil que uno pueda llevarlo a la consulta. Y aparecen acá algunas cuestiones de adherencia al tratamiento, empieza a haber conflictos familiares, porque vos me querés llevar al psiquiatra, ves que ahora que estoy bien, querés que yo consulte, preferís que esté deprimido, te das cuenta, bueno. Y aparecen estas cuestiones, por eso es tan importante el trabajo con la familia. Hablé, al principio dije que es muy importante el trabajo interdisciplinario, pero también la psicoeducación. Ajá. En el trastorno bipolar es fundamental que haya psicoeducación, tanto en el paciente como en la familia. En el trastorno bipolar, el tratamiento sin la familia, cae, hace agua. A la larga termina siendo agua. Porque además el trastorno bipolar, digamos, me imagino, enferma al paciente y al entorno. Claro. Y tanto en la depresión como en la manía. Pasa mucho también que, en la mayoría de las patologías psiquiátricas, pero hay como mucha falta de comprensión hacia el paciente psiquiátrico. Como pareciera que el paciente, no sé, lo hubiera buscado. Claro, sí, 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 sí. Porque si vos, la mayoría de los familiares termina viéndolo como que es un vago. O bueno, es porque no le pone voluntad. Claro. No tenés problemas y lo buscás. Claro. Pero si tenés tus hijos, pero si, ¿por qué no salís a trabajar? O ponerle un poquito de voluntad, mira qué lindo día es. Y en realidad no tiene que ver con la voluntad. Justamente lo que está alterado y lo que está enfermo es el estado de ánimo. Justamente en el comienzo hacía referencia, doctora, al tema que es una enfermedad recurrente. Digamos, son cuadros recurrentes. No es que haya que bajar los brazos, digamos, estás bien y ya. Exacto. Sino que hay que, bueno, hacer un tratamiento serio. Esos episodios pueden aparecer al año, a los 10 años, a los 15 o a las 3 semanas. Uno no sabe. Por eso hay que estar alerta y el trabajo con la familia es importante porque nosotros a veces lo vemos en el consultorio una vez por mes, cada 15 días. Pero hay pequeños indicios de síntomas que por ahí los familiares que conviven con el paciente nos pueden alertar. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido muy claro, por cierto. Muy claro, así que, bueno, invitamos a todos los que tengan alguna duda que vayan a Ipsico porque ahí están todos los profesionales. Todo se trata de manera interdisciplinaria. Exacto. Eso está, Bárbara. Y el objetivo fundamental es esto de mejorar la calidad de vida. Es posible. Seguro, sí. La doctora Florencia Uba, trastornos de dipolaridad. Van todos los datos para ubicar a la gente de Ipsico, a la doctora Uba y a todos los profesionales que tienen dos sedes Ipsico, en Irigoyen y en la calle Rodríguez. Presentó este espacio Ipsico.